¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, sé que nos van a estar comentando un poquito acerca de esta... Van a ver aquí en el set, en la mesa, unos trofeos que han sido parte de los que se ha ganado Marcos y de igual manera, pues, el conocer cómo ustedes pueden involucrar a sus hijos a la práctica del ajedrez. ¡Buenos días! Un gusto que estén por acá. Bienvenidos. ¡Buenos días! Aquí hoy agradecer nuevamente el espacio que nos brindan para poder divulgar lo que es el deporte ciencia, ¿verdad?, en nuestro país. El día de hoy, pues, particularmente, Marco y yo, pues, pertenecemos a la Selección Olímpica de Ajedrez de Nicaragua y que, pues, está siendo invitada por la FIDE, la FIDE es la Federación Internacional de Ajedrez, para participar en las 44 Olimpiadas de Ajedrez, que se celebra cada año, ¿verdad? Este año se va a llevar a cabo en Chennai, India, del 28 de julio al 10 de agosto. Bueno, particularmente, el día de hoy, bueno, están mostrando las fotos de las elecciones. Las elecciones nacionales están conformadas por cinco integrantes femeninos y masculinos, diez en total. Y, bueno, hoy solicitamos, pues, a la población en general la ayuda para que nosotros podamos asistir a este tan importante evento ajedrecístico que participan todos los países. Y, bueno, pueden ver en pantalla, pues, también los números de cuentas bancarias, donde pudieran apoyar en caso, pues, que así lo deseen. De igual manera, cualquier ayuda que les sea posible es bienvenida, ¿verdad? Una gotita a gotita, se llena el tarrito. Y cualquier patrocinio de toda empresa que quiera apoyar y que mejore el poder, que nuestros exponentes de la ajedrez también puedan ser parte de lo que es esta nueva edición de la Olimpiada y que mejor que usted también pueda colaborar, amigo televidente, o a aquellas empresas. Mi estimado Marco, bueno, aquí hemos puesto nuestro trofeo. Ya María Ester nos explicaba acerca de la selección, los integrantes, la selección femenina y masculina, cinco y cinco, para poder asistir a lo que va a ser este gran evento de ajedrez a nivel internacional. Y que ya lo explicaba María Ester, cada dos años se lleva a cabo. Y, obviamente, pues, es el evento, el mayor evento de lo que es el ajedrez en la parte del planeta y que mejor que ustedes puedan ser partícipes. Ustedes han dado y han puesto en alto siempre el nombre de nuestro país en el ajedrez. Y, obviamente, esto no solo lo hemos reflejado en estos trofeos, porque me imagino que hay más, pero, obviamente, para no llenar tanto aquí en el set, se trae alguno. Pero, Marco, por favor, invita a nuestros amigos inteligentes para que también puedan apoyar y, sobre todo, ustedes, para que conozcan más de lo que es la parte de la Olimpiada. ¿Hay una categoría específica? ¿Los cinco integrantes participan en diferentes categorías de lo que es la Olimpiada? ¿O no? ¿Hay individual o como equipo también para premiar? Buenos días a todos. Bueno, la Olimpiada Mundial de Ajedrez es el torneo más prestigioso a nivel mundial, a nivel por equipo. El torneo se juega por equipo. Hay dos selecciones, la selección absoluta y la selección femenina. Ambas selecciones han sido invitadas a participar en este magno evento que se va a realizar, como dijo María Esther, del 28 de julio al 10 de agosto. Hay que salir incluso hasta días antes, porque es un viaje bien largo. Yo he tenido la oportunidad de participar en tres Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, en Estambul, Turquía, en Tromso, Noruega y en Bakú, Azerbaiyán. Y son una experiencia tremenda, porque ahí uno tiene la oportunidad de conocer y jugar contra los grandes maestros, que son prácticamente las celebridades del ajedrez. La experiencia es sumamente enriquecedora y además ofrece la posibilidad de obtener títulos internacionales. Entonces, eso de cara a los Juegos Centroamericanos que van a realizarse a finales de este año, creo que sería una excelente oportunidad de FOEO y una excelente experiencia para ambas selecciones, para que después todos estemos claramente motivados y listos para los próximos compromisos que se vienen. Entonces, yo quisiera invitar a toda la teleaudiencia a que por favor nos apoye, ya que haga posible este sueño, que se haga realidad, para que ambas selecciones puedan participar. Cualquier apoyo es bienvenido. Es, como dijo María Esther, es gota a gota, ¿verdad?, que se consiguen las cosas. Ya en ediciones pasadas han podido participar o pues todavía han sido, me decís que esta vez han sido invitados. En las ediciones pasadas también han sido invitados. Sí, claro que sí. Y han podido participar o de igual manera pues se ha hecho un poco difícil por el costo, por la distancia, porque entre más largo, aunque ahorita pues a la India había un precio pues más accesible que venía de Nicaragua. Sí. Pero existen diferentes circunstancias que a veces complican el viaje. En las ediciones pasadas han podido participar también. Sí, hemos podido participar, pero siempre ha sido el mismo problema, porque la Federación Nacional de Ajedrez no nos apoya. Ok. Entonces nosotros tenemos que gestionar por nuestra propia cuenta. En ocasiones también el Instituto de Deportes nos ha brindado su ayuda. Pero como ustedes saben, no siempre, ¿verdad?, es posible contar con esta ayuda porque todo en dependencia de los presupuestos. Y ahorita más o menos ya tienen en mente cuánto es el presupuesto para que pueda asistir a las ediciones, el que puedan estar los días que tienen previos y en todo el transcurso de lo que es el evento. Realmente lo que nosotros más necesitamos es conseguir el boleto. Ok. Porque ya estando en la Olimpiada, la Olimpiada cubre todo lo que es transporte interno, alimentación, hospedaje, por supuesto. Ya, entonces lo más importante es el boleto, bueno, y la inscripción de los equipos. Que en años anteriores la Federación Nacional de Ajedrez nos había apoyado de alguna manera gestionándola, pero este año pues no nos ha apoyado en absolutamente nada. Y eso tiene un costo también. Y eso también tiene un costo, correcto. Y hay un tiempo límite para poder hacer todas estas gestiones porque me dicen que va a ser, o sea, la Olimpiada estamos hablando del 28 de julio, estamos hablando que todavía tiene un poquito más de dos meses, pero hay un tiempo límite para poder hacer ello. Exactamente. El 27 de mayo por lo menos ya deberíamos estar confirmados de cierta manera de que Nicaragua va a participar. Sí. Para posteriormente, incluso si hay una inscripción tardía, ¿verdad? Incurrimos en multa, pero lo importante es que ambos equipos puedan participar, pues, que son los jugadores que se han ganado el derecho, pues, en la competencia, ¿verdad? Para poder asistir. ¿Han hecho un clasificatorio o por puntaje han podido entrar dentro de este gran evento? Cada uno de nosotros ha tenido que participar en diferentes torneos, eliminatorias, ¿verdad? Ahí, como dicen, sudando, para poder ganarse el cupo, ¿verdad? Y sería un poco injusto, ¿verdad? De que al final no se pueda asistir por una cuestión, ¿verdad? Que no fue presupuestada como se debió haber hecho. Imagino que esta vez es presencial, porque imagino que el año pasado, hace dos años, no pudo haber sido presencial por la pandemia. Es importante mencionar eso. Este es el regreso del ajedrez a nivel presencial, ya que debido al COVID existieron dos Olimpiadas Mundiales, pero fueron en línea y, pues, nada que ver, obviamente, con la presencial. Entonces, ya se está retomando a nivel presencial y, pues, obviamente, hay una gran expectativa de esta Olimpiada, tomando en consideración que la India es un increíble semillero de jugadores fuertes que van surgiendo continuamente. Merester, empresas, líneas aéreas que nos están viendo, que tienen sucursales acá y que, obviamente, para ir a la India, pues, aquí la gira es más cercana para que salga mucho mejor y salir de Nicaragua a Costa Rica y Costa Rica ser el punto de partida hacia un destino, pues, más cercano a trasladarse al país. Pero, ¿cómo pueden abocarse, por favor, con ustedes, las empresas privadas que quieran apoyar y ver, obviamente, esta iniciativa, porque es algo que exalta? No solo los deportes conocidos en nuestro país como el fútbol, béisbol, baloncesto, boxeo, sino, como decía Malester, un deporte de ciencia y que pone en alto el país y que todavía tiene mejor representación, porque hemos tenido grandes logros, como estamos viendo acá, y que han puesto muy en alto la bandera en Nicaragua. ¿Cómo se pueden abocar con ustedes? Exactamente. Así como dijiste, la mejor manera para salir hacia la India es desde Costa Rica. De hecho, la escala es Frankfurt y, finalmente, Chennai, India. De hecho, a las empresas privadas o a las empresas de transporte, si quisieran colaborarnos, podrían perfectamente hacerlo a través del viaje de Nicaragua a Costa Rica. Eso sería un gran aporte. También, pues, tocar el tema de que sí, el ajedrez, al ser un deporte que requiere demasiado pensamiento, demasiado esfuerzo, puede que no sea tan popular como otros deportes de contacto, como el fútbol o el taekwondo, pero sí, el ajedrez tiene que ser de alguna manera ubicado o visualizado a nivel nacional. Entonces, nos damos, pues, a la tarea de que poco a poco ir poniendo el ajedrez en el mapa de los deportes, pues, importante, ¿verdad? Y claro que sí, si nos ejercitamos, pues, físicamente, también debemos hacerlo mentalmente. Pero sí, invitar a todas las empresas privadas que puedan colaborarnos, ya sea con el viaje de Nicaragua a Costa Rica, las empresas de transporte, o bien colaborarnos con la inscripción, dado que la inscripción tiene un costo de 600 euros por equipo, 1.200 euros por los dos equipos. Claro, claro, claro. Toda ayuda es bienvenida. De grano en grano se llega a la meta. Y 30 mil dólares, pues, es el total, ¿verdad?, que cubre los gastos de boleto e inscripción, ya que los otros gastos están cubiertos por los organizadores, ¿verdad? Ellos brindan, afortunadamente, esta ayuda a todos los países, ¿verdad? La tarea de cada país, de cada federación del mundo es brindarle a su equipo el boleto, ¿verdad? Claro, está que esta vez no podemos contar con eso y, pues, cada año las selecciones de ajedrez de Nicaragua se ven en la lucha de la búsqueda de estos boletos. Y del apoyo para poder participar en las diferentes actividades y que también después, la misma federación, pues, cuando hay un evento centroamericano, pues, también hace lo posible para... Pero igual son de forma individual que hacen ustedes todo este sacrificio para poder, obviamente, asistir a cada uno de los eventos y el poder representar a nuestro país. Y como ya escucharon, Marister, pues, el ajedrez no solo, obviamente, te ayuda a la parte mental, ayuda en muchos aspectos del crecimiento. Y la pasada con Marister, aquí tuvimos también a los niños que están involucrados dentro del ajedrez y cómo se han venido desarrollando y en la parte académica, cómo se vuelven sobresalientes, aplicados, y eso les ayuda en su desarrollo de vida. Pues, muchas gracias a ambos. Ahí está la invitación para que puedan, en pantalla habían aparecido los números telefónicos, igual imágenes donde salía el flare, donde el número de cuenta. Pero si usted quiere conocer más redes sociales, por favor, para que puedan abocarse, comunicarse con ustedes. Claro que sí. Si quieren información, pueden buscarnos en Facebook, como Escuela de Ajedrez Mis Primeros Pasos. Ahí pueden encontrar información con respecto a la ayuda que pueda brindar cualquier empresa o incluso cualquier persona para, pues, llegar a la meta, ¿verdad? Es un sueño poder asistir a esta Olimpiada, dado que, bueno, es el evento más importante a nivel mundial. Así es. Y usted puede también, amigo televidente, poder apoyar y también el aportar su granito de arena para que nuestro país se vea representado en este gran evento del ajedrez a nivel mundial y con excelente representación en ambas ramas, la selección mayor y la selección femenina, para que usted también pueda apoyarlos. Muchas gracias a María Esther Granado, directora de la Escuela de Ajedrez Mis Primeros Pasos, y a Marco Ortiz, campeón nacional de ajedrez de este país, para invitarnos a que podamos apoyar y que ellos puedan participar en este gran evento de la Olimpiada Mundial de Ajedrez del 28 de julio al 12 de agosto. 10. 10 de agosto, al 10 de agosto. Y pueden ustedes también aportar. Bueno, antes de irnos, les quiero recordar, bueno, les quiero mencionar al ganador de lo que era la rifa de los emprendedores, Leonor del Socorro Downs Galeano. Leonor del Socorro Downs Galeano, feliz ganadora. Ella es de Jardines de Veracruz, nos llamaba, viene al canal a través de su cédula y ahí perfectamente me la hacen entrega de su premio. Gracias por estar pendiente. Así nos despedimos, nos esperamos mañana viernes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias.